¡Adiós! ¡Adiós muchachos! ¡Sin extra de los cuernos! ¡Sin extra de los cuernos! ¡Sin extra de los cuernos! ¡Adelante! ¡Adelante por allá muchachos! ¡Es el tremendo Chivaché! ¡Presentado por la Galaxia 2! ¡Yes! ¡Va a llevar el Azo! ¡Al piso, al piso! ¡Es bueno que se acarre por allá! ¡Oye! ¡Un tanto será por allá! ¡Los de acoballo! ¡Y encuesta la jugada! ¡Delibro atacando! ¡Delibro atacando! ¡Delibro atacando! ¡Delibro atacando dentro del ruido! ¡Allá se va a hacer muchachos! ¡Allá se va a hacer! ¡Se han llenado el dedo! ¡Se han llenado el dedo! ¡Es bueno! ¡Ey! ¡Es bueno! ¡Qué malero que se acarre! ¡Qué malero! ¡Por la felicidad la familia se empate! ¡Vamos a ver que le pone el bueno! ¡Apachito un poquito! ¡Muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Arranque, sorranque! ¡Ahí se me ha caído! ¡Ay, dónde se me ha caído! ¡Siento en el barrio! ¡Siento en el barrio! ¡Ahí está! ¡Un fuerte, una gran granza! ¡Moramos un poco! ¡Aplaudo en el plazo!